Se ha comenzado con una prueba piloto, tanto en este tribunal que está a mi cargo, que es el laboral número 3 de Paraná, como en un juzgado laboral de Concordia, en forma simultánea, que está a cargo el doctor Roberto Mazara. Ha sido una decisión del Superior Tribunal de Justicia que se comienza en pruebas pilotos para que el resto de los funcionarios y la sociedad en general puedan ver cómo funciona el sistema. Y la idea es que el año que viene, eso obviamente lo decidirá el Superior Tribunal de Justicia, pero que ya todo el fuero laboral ya tenga el mismo sistema de videograbación de audiencia. Yo quiero remarcar cuáles son, a mi criterio y que ha surgido también de las charlas, conversaciones que hemos tenido, los puntos altos de este sistema. Por un lado, el ahorro de tiempo en audiencia. Nosotros somos un fuero laboral en donde la prueba verbal, oralizada, lo que es testigo, pericias, confesionales, son abundantes, es muy cuantiosa. O sea, tenemos muchas audiencias en relación con otro tipo de procesos, somos de los que más audiencia tenemos. Entonces se han adaptado los salones de audiencia y como usted está viendo, un ejemplo de este salón, se han puesto dos cámaras para que graban todo el salón, graba el declarante, graba el juez, graba a los profesionales, a las partes, eventualmente intervinientes y va registrando todo lo que va sucediendo desde el momento en que comienza la audiencia hasta que se pone punto final. Entonces con este sistema de agilidad, de rapidez, porque yo se lo represento de esta manera, imagínese que el testigo que está declarando demora 10 segundos en decir algo. Nosotros demoramos al menos, y es más, 10 segundos en tipearlo en un acta. Hay que frenar al testigo que habla muy rápido, hay que, distinta, imagínese, el ahorro de tiempo ya del vamos, sin querer ser muy generoso, es la mitad del tiempo que se ocupa. Y yo creo que va a ser mucho más el ahorro de tiempo. Lo vimos en estas dos primeras audiencias de prueba piloto, y ya estamos viendo, demoramos tiempo real de grabación, 5 minutos, 6 minutos, y todos hablaron y todos conversaron, y hablamos todo lo que hay que hablar en una audiencia, son las primeras audiencias de conciliación dentro del proceso laboral. Y yo lo que le remarcaba a usted hace un rato era, en lo laboral es muy importante la calidad, por eso le decía a mí, además del ahorro de tiempo, la calidad de la prueba, por el hecho de que usted imagínese los casos más graves que nosotros tenemos que dar una respuesta jurisdiccional, tiene que ver con trabajo clandestino, con discriminación laboral, con ese tipo de cuestiones que la prueba oral es la más importante, por ahí es muy difícil que haya una prueba documental, puede haber un acta de inspección de la autoridad de trabajo, pero es muy difícil. Entonces la prueba oral, imagínese, por ahí vienen los compañeros de trabajo, que a su vez están cuidando su fuente de trabajo, y se encuentran con esa disyuntiva. Entonces, videograbarlo y ver cómo se expresan y demás nos facilita mucho. Gracias. 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 Gracias.